Se lo vamos a dejar a la amiga Sandroja, a la amiga que nos restó la guitarra, igual por falta de espacio, tuvimos que dividir un poco el equipaje. Muchas gracias a la amiga amiga querida. Esa gente punta bien o no? Esos son de amigos. ¡Alciano entonces! 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 ¡Alciano! ¡Alciano entonces! ¡Alciano! 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 ¡Alciano!